Hola Blenderheads, mi nombre es Nahuel Belich y les hablo desde Buenos Aires, Argentina. En este segundo video, tip sobre cómo hacer una red, vamos a ver una segunda técnica para poder hacer una red un poco más densa y que no sea difícil al momento de simular el sistema cloth. Si no saben de lo que estoy hablando, pueden ver el video tip anterior en el cual hice muy rápidamente una red en 4 minutos aproximadamente usando la técnica de un plano y un cloth que algunas cosas voy a repasar ahora y las nuevas se las voy a explicar, las anteriores pueden verlo en el video en el link en la caja de descripción o acá en el video si me acuerdo de ponerlo. Vamos a empezar con un plano, el plano este lo vamos a subdividir en nuestra red así que lo vamos a subdividir bastante porque quiero que sea una red densa. Vamos a ponerle a esto, red. También quiero que vean lo que está pasando acá, no es necesario pero es bueno para saber lo que está pasando. Le vamos a agregar un modificador decimate y vamos a decirle que decima, decimee, un subdivide y una sola iteración. Entonces pasa de ser ese patrón cuadriculado a diagonales. Si saco dos, básicamente estaría sacando dos iteraciones pero en este caso queremos un patrón diagonal porque es una red. Y lo aplicamos. Hacemos un pequeño inset con la letra I y eliminamos las caras. Muy probablemente si ustedes hacen el inset lo que les va a suceder es que lo vean así. Vamos a ver acá. Outset Algo como esto Perdón, algo como esto ¿Por qué? Porque así viene por defecto Yo ya lo estuve tocando Vamos a habilitar el individual para que no tome toda la selección y vamos a decirle que sea el selected outer desactivado para que nos seleccione los del medio Entonces con esto podemos borrar los cuadros del medio y ahí tenemos una red bastante gruesa Vamos a hacerla un poco más elegante Ahí está Muy bien Ahí tenemos una red un poco más elegante Bien Y con esto tenemos nuestra red ¿Cómo vamos a animarla? La red esta Vamos a agregar un plano que vamos a ponerlo en la parte de abajo de la red y tiene que ser un poquito más grande Si no le funciona el cuadernador a continuación hágalo un poquito más grande y les va a funcionar Agregamos un modificador Solidify para darle un poco de volumen porque tiene que tener un volumen que cubra la caja la red Y si se están preguntando por qué directamente no hice una caja es porque esta técnica viene en base a un tutorial que yo di en un taller para la Cheblender en Córdoba y es muy interesante saber que se puede usar el Solidify para hacer esto En el futuro seguramente voy a hacer algo sobre el tema o algo más interesante Vamos a subdividir esto un par de veces pero no tantas como una red porque quiero que se deformen como tela pero no quiero que sea pesado al momento de la simulación por eso estamos justamente usando una geometría de baja resolución para simular la red de alta resolución Entonces si yo le pongo un modificador Wave esto es para probar solamente a esto podemos ver que la red no se mueve apagamos el Wave vamos a la red a la red le agregamos un modificador en Mesh Deform y le decimos que el objeto de deformación sea el objeto que le voy a poner acá Deform Tique Deform Entonces apretamos este botón Bind y lo que va a hacer el Bind en teoría sería conectar los vértices de la red a los vértices del plano con el Solidify que es la caja esta Entonces si yo animo se debería animar No se está animando porque las iteraciones de Binding no fueron suficientes o porque la caja no está cubriendo completamente la red Esos son dos motivos por los cuales no pueden funcionar Otro motivo sería que la caja esta tuviera las normales hacia adentro cosa que no las tiene También estamos viendo que la red está completamente cubierta entonces lo único que nos queda es agregar un punto de precisión y vendiamos Ahora podemos ver que tarda un poco más lo cual significa que por lo menos algo hizo Activamos de vuelta el Wave y ahí está la red siendo deformada Vamos a verlo por acá por nuestra caja Pero esto no es lo que queremos lo que queremos nosotros es una red una cosa que cuelga como en el video anterior Entonces vamos a eliminar el Wave ya que no nos sirve vamos a seleccionar las puntas como en el video anterior al cual también le vamos a agregar las vamos a agregar a un grupo que va a ser puntas Muy bien y le vamos a agregar el Empty para controlarlas De acá en más es igual que el otro video pero sobre vamos a agregar el Cloth sobre la caja y no sobre la red como dijimos antes Entonces vamos a agregar el Cloth creo que esto era 8 esto era 28 y una cosa así y vamos a ver como queda ahí y se va a caer igual que antes porque no le dije que esté con el pinning este pinning recordemos los 4 puntos que agregamos al grupo los va a tomar para que esos 4 puntos no se muevan entonces la red debería estar colgando de eso ¿Qué está pasando acá? Evidentemente yo me olvidé de agregar esos puntos al grupo entonces seleccioné los puntos creé el grupo pero no los asigné ahora sí vamos a seleccionar un punto y podemos ver por acá arriba que están asignados al grupo puntas y ahora sí si lo doy play podemos ver como la red está ahí colgando de los 4 puntos y en este caso no tiene el problema que tenía antes la otra red con el modificador wireframe porque esta red es un plano directamente no tiene volumen entonces por más que la forcemos va a ser muy difícil que alguna punta explote sí puede pasar que la caja de deformación con el solidify ya que también es procedural se rompe un poco pero es menos probable o tendríamos que forzarla demasiado para que pase algo así como pueden ver funciona muy muy bien y es bastante más estable con respecto a la anterior son dos técnicas diferentes muy parecidas porque se basan en lo mismo pero al fin y al cabo nos pueden servir para muchas otras cosas aparte de esta red que les mostré acá espero que este segundo videotip les sirva tanto como el primero o por lo menos puedan sacar algo nos vemos la próxima adiós adiós